El presidente de la República Usted se entrevistó en estas últimas semanas con altas figuras de la Iglesia, de la banca y de la industria en Italia. ¿Cuál fue el motivo de esas entrevistas? En todas las entrevistas que mantuve con el Santo Padre y con las altas jerarquías de la Iglesia, de la política, de la economía, de la vida intelectual y de los sindicatos italianos, siempre hablé de los grandes problemas de la América Latina. Es decir, conversé sobre los problemas del subdesarrollo y sobre el gran drama de nuestros pueblos. Un periodista italiano le preguntó a usted a propósito de la visita de Ernesto Che Guevara, siendo usted presidente de la Argentina. Esa respuesta dio motivo a ciertos malentendidos. Nos gustaría conocer su aclaración al respecto. Creo que eso ya ha sido perfectamente aclarado. He dicho reiteradamente que en ninguna oportunidad yo en mi vida política he formulado declaraciones en el exterior sobre los sucesos de la vida nacional de la República. Lo que me interesa en mis viajes al exterior es defender a la nación argentina en su integridad por encima de los gobiernos circunstanciales que el país puede aclarar. Muy pocas veces, muy pocas veces, un expresidente hace un viaje de tanto relieve en cuanto a la repercusión y a la calidad de las personalidades que entrevista. ¿Usted tiene todavía aspiraciones políticas en la Argentina? Yo no tengo aspiraciones políticas personales. Creo que mi carrera de honores ha terminado. Pero tengo grandes aspiraciones políticas en la medida que no voy a renunciar a la lucha política en ningún momento porque creo que tengo que trabajar junto al pueblo argentino. Finalmente, y esta es la última pregunta. Un periodista en Italia le preguntó a usted qué opinaba de la situación en la Argentina. Usted se negó a contestar. ¿Por qué? Me negué a contestar con lo que le he explicado. En el exterior, nunca en mi vida política he hecho declaraciones sobre los problemas internos de la patria. Creo que en el exterior, cada uno de los argentinos somos nada más que argentinos. No tenemos partidismos políticos de ninguna naturaleza. Todo lo que tenga que decir sobre la política nacional, lo diré dentro del territorio de mi propia patria. Ahora estamos en la Argentina. ¿Cuál es su opinión sobre nuestra situación política actual? Yo puedo darle mi opinión de momento que partí. Creo que el país está viviendo un momento de tranquilidad, pero creo naturalmente que es indispensable una rectificación en las grandes orientaciones económicas y sociales del gobierno. Pienso que el país tiene que sentir los problemas del futuro argentino y que naturalmente en el futuro de la República el gran desafío que se le presenta es su desarrollo económico, social y cultural. Gracias. Gracias. Muy amable. Esta ha sido la llegada de Arturo Frondizi, ex presidente de la República, luego de cuatro meses en Italia. Doctor Frondizi, ¿cuáles fueron los propósitos de su viaje a Europa? Hola. Fui a Italia, invitado por el Instituto para las Relaciones Internacionales. El propósito era dictar tres conferencias, de una en Roma, otra en Milán y la tercera en Venecia, vinculadas con la estructura económico-social de América Latina y con los problemas estructurales presentinos. Cuéntanos sus impresiones con el encuentro con el Papa. Fue para mí un momento muy emocionante. Yo lo conocía a su santidad porque él había asistido en 1960 a la conferencia que yo traté problemas del desarrollo económico latinoamericano en Milán. Inmediatamente que conversé con él, recordó aquellas circunstancias y examinamos problemas de América Latina y de la Argentina. Tuvo un recuerdo muy afectuoso y una gran preocupación sobre la situación que se vive en esta región del mundo. Y naturalmente sus últimas palabras fueron de bendición para la Argentina. Todo viaje acrecienta la perspectiva de lo que se deja. ¿Cómo vio usted a nuestro país desde Europa? Refirmé mis opiniones sobre las necesidades argentinas. Visitando, por ejemplo, la zona de Taranto, que era una zona exclusivamente agrícola, y en la que hoy se ha levantado una gigantesca acería, allí quedó plenamente demostrado cómo las industrias de base que hacen al desarrollo económico producen no sólo una transformación estructural, sino que también un ascenso en los niveles sociales y culturales. Pienso por eso que la Argentina, vista desde Europa, presenta las características que hemos señalado. Un país que necesita completar su integración económica, es decir, que necesita industrias de base, siderurgia, petroquímica, energía química pesada, máquinas, herramientas y caminos. Sobre esa base, la Argentina podrá alcanzar el nivel de gran potencia a la que aspiramos todo lo que hemos nacido en esta tierra gloriosa. Muchas gracias, doctor Fondis.